Llevo, te llevo siempre al parque, eres prendí de este mar Que en Kanky Mania Park, 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 esquiar Podemos divertirnos, coger esos patines Imaginar que hay nieve de nosotros a hablar Aromatizante para manjar, es la manía de Kanky Park Aromatizante para manjar, es la manía de Kanky Park Hola, soy Drophy y en esta representaré la historia del novio, la novia y el sobrinito El domingo de 2 a 10 me voy pa'l parque de Kanky Mania Y me robo el perfume que tiene mi abuela, digo, el que tenía Hoy no se gastó el bendito perfume de tanto que yo me lo ponía Mi novia decía, tú sí doloroso, qué re que te chulería Yo no soy odioso, pero me quillaba ese sobrinito de ella El niño decía, muñecos inflables y se la llevaba ella Aguante mi pique, aunque dije en mi mente Cualquiera, cualquiera, cualquiera lo estrella Después dije, no, no lo voy a hacer por ti, mi cochita bella Mi amor, deja tu sobrino ahí y vámonos con los patines Pa' la área de patinaje, me sacó la lengua, me está molestando Yo le doy aunque se orine Tenía que dejarlo, le voy a dar dos palos al cara de tirunina Como piñas y fernas, el nombre de tu sobrino es fernas Venga para acá, camine, camine Un cuento que se acabó, porque se ha quedado el finish Finish, 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 finish Llevo, te llevo siempre al parque, el esplendido Este mar que en Kanky Mania Park, 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 esquiar Podemos divertirnos, coger esos patines Imaginar que hay nieve de nosotros a hablar Aromatizante para manjar, es la manía de Kanky Park Aromatizante para manjar, es la manía de Kanky Park Los domingos yo no trabajo, me quedo en la cama, yo soy un bagazo Y como estoy vago de 9 a 11, yo veo ese programazo Volviendo a la historia, el sobrino es mi novia, yo le doy su cocotazo Con el tazo se juega, tú sabes lo king, y el agua se bebe en base Gallina, cocotazo Cocotazo, cocotazo, cocotazo Y si el chamaquito llora, lo entretengo con videojuegos Y le digo, let's go my friend, tú sabes que eres mi lego Y a mi novia yo le digo, tu expiración de ire no sale, baby B, porque le llego Te tengo asfixiado, 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 espontáneo yo me pego Lo juro por Christian Music, Don Omar y Daddy Yankee Que aunque esté que yo contigo, te traigo al parque de Kanky Te tiro tu gancho, tu opo, el boxeo, aunque yo mangue No quieres hablar, yo me sé tu truco y me quedo tranqui, Kanky K-K-K, K-K, K-K Oye, cuáles son mi nombre, el TDPO de Vaga Produce El Verbo Avel, el enano que se liquidó con Blancanieve El Loco, del Tacuay Hojado Mayra Beltrés, Ramírez en el Playstation Lucy Estel, el combo de los 12, el combo de los 15 DJ Joy, DJ Rompe Dicoteca Bebo RD, produciendo Ray, el Fiebru